Este próximo viernes, desde el MAM, Rubino y Diez Más, a las 15 horas, con Horacio Rubino, Gastón da Cruz y Paul Fernández. Rubino y Diez Más, con invitados de lujo y el cierre musical de la banda cumbia Pop Carol. Rubino y Diez Más, este próximo viernes, desde el MAM, a las 15 horas, por la 1410. Somos tu radio, transmisión vía streaming por RTV y república.com.uy